En este tiempo de segundos ingratos, en que el dolor agota y perfora nuestra piel, lloramos junto al corazón de la humanidad cuando deja de latir. Así y todo, hay compañeros del mundo, con nuestras alas suturadas, seguiremos volando salvajes sobre este mar que nos acoge y nos permite hablar con nuestros muertos, sin miedo a la tragedia que está por venir. No hay futuro. Alguna vez, alguna vez nosotros amamos el olor a sangre y los gases lacrimógenos mezclados con pachulí en un chaleco ensangrentado abandonado en la calle, en que se desbarataron vitrinas y coches policiales. Alguna vez, nosotros amamos las patas rosadas de las palomas, el mirimbo incondicional, el concierto de Bach para violonchelo. Alguna vez nosotros amamos el mujo, el nuevo tango, los sombreros de copa, los amaneceres en una plaza calmando el down de un trip, con la mano clara de una muchacha y media botella de vino blanco. Alguna vez, amigas y amigos, nosotros, nosotres, amamos, amamos las navajas automáticas, los poemas de los monjes goleardos y las canciones de Crash, los pantalones de cuello y las capas de agua, o bailar bajo la lluvia nuestro blues desertor y desterrado. Alguna vez, alguna vez nosotros amamos los cádidas envueltos en llamas, las fotografías color sepia, la carne cruda y así habló Sanatustra, los correones carnívoros, los zapatos de plástico, las orejas púrpuras de Kafka y el sabor del sudor, la cabardina vieja de Estela Díaz Barín, la col 45 de Pablo de Roca, el sexo, la rebeldía y las combinaciones de bosca con caldo de res, la inicilicor de intransigencia, la prosa del observatorio. Alguna vez, queridos compañeros y compañeras y compañeres, nosotros amamos indiscriminadamente la ira joven de Bristol, Tokio, Varsovia, Avenida Mata, Córdoba, Buenos Aires, Normida, Viña Francia, Santiago, Cali, Medellín, Valle del Cauca, Cochabamba, Montevideo y California. Hay un instinto que nos une, las fronteras se han muerto, el capitalismo y el patriarcado se desintegran en su complicidad con el poder necrofílico. ¿Alguna vez, alguna vez, queridos compañeros y compañeras y compañeres, nosotros amamos el color de la madera de la guitarra de los ciegos y los tachos de basura que los gatos en los támbulos visitan? Amamos el romanticismo depredador de los crepúsculos de smog, el maquillaje psicodélico de la desesperanza, el agua de la lluvia que entra por la ventanilla de los trenes. ¿Alguna vez amamos y seguimos amando lo que no sirve, lo que desobedece, lo que nada tiene que ver con esta castradora realidad y la subleva, lo que nos limpia de complacencia y complicaciones, de mutilación autoritaria y nos contamina de futuro? ¡Gracias!